Buenos días hermanos y hermanas, bienvenido a nuestra Eucaristía correspondiente al sábado después de miércoles de ceniza, desde Televida Canal 41, Santo Domingo, República Dominicana. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube como Televida Canal 41. Hoy tenemos una oración especial por el 45 aniversario de la ordenación espicopal de Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez, arzobispo emérito de Santo Domingo. De igual forma, cumple sexto aniversario de ordenación espicopal de Monseñor Carlos Tomás Morel Di Plán, obispo auxiliar de Santiago de los Caballeros. Oremos por los difuntos Intención especial por liberación por los televidentes. televidente y donante de Televida. Las lecturas de hoy nos muestran que debemos hacer para poder ganar la gracia de Dios. El Salmo nos recuerda cómo debemos pedir al Señor para estar en su camino. Con fe, esperanza y amor nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta celebración reverendo Padre Anthony Francisco Montilla, acompañado del diácono Rafael Martínez. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. delante de tus ojos, ya no enrojeceremos. A causa del antiguo pecado de tu pueblo, arrancarás el cuajo del corazón soberbio. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Este es el día del Señor, este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté siempre con todos ustedes. Con tu Espíritu. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios, todos poderosos, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabra, obra y misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, el don de nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso y eterno, mira con pasivo nuestra debilidad, y protégenos. Extiende sobre nosotros tu mano poderosa. Pon nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías Así dice el Señor Dios Cuando destierres de ti la opresión, el gesto amenazador y la maledicencia. Cuando partas tu pan con el hambriento y sacies el estómago del indigente, brillará tu luz en las tinieblas. Tu oscuridad se volverá mediodía. El Señor te dará reposo permanente. En el desierto saciará tu hambre. Hará fuerte tus huesos. Será un huerto bien regado. Un manantial de aguas, cuya vena nunca engaña. Reconstruirás viejas ruinas. Levantarás sobre cimientos de antaño. Te llamarán reparador de brechas, restaurador de casas en ruina. Si detienes tu pies el sábado y no traficas en mi día santo, Si llamas al sábado tu delicia y lo consagras a la gloria del Señor. Si lo honras absteniéndote de viajes, de buscar tu interés, de tratar tus asuntos, entonces el Señor será tu delicia. Te asentaré sobre mis montañas. Te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob. Ha hablado la boca del Señor. Palabra de Dios. Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva a tu siervo que confía en ti. Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Tú eres mi Dios. Señor, escúchame, Señor, escucha mi oración. Atiende a la voz de mi súplica. Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. En el evangelio de hoy, tomado de San Lucas, se nos muestra que Jesús llegó para salvar a los pecadores que se conviertan de corazón. Nos ponemos de pie para la proclamación del santo evangelio. Queremos escuchar tu voz, oh Jesús. Vivir tu amor en plenitud y cambiar Nuestra vida, nuestro ser, dando fruto de este amor. Nuestra vida, nuestro ser, dando fruto de este amor. Siendo testimonio en nuestro caminar, queremos escuchar tu voz. El Señor esté con ustedes. Proclamación del santo evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús vio a un publicano llamado Leví, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo, Sígueme. Él, levantándolo y dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su honor un gran banquete en su casa. Y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otros. Los fariseos y los escribas dijeron a sus discípulos, criticándolo. ¿Cómo es que comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús les replicó, No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a que se conviertan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este primer sábado del tiempo de cuaresma, el Señor nos hace una llamada a todos. Es a convertirnos y a ser misericordiosos. Porque el Señor no hace asesión de personas. El Señor, ¿a quién elige en la iglesia? A todos, sin excepción. La iglesia es una clínica de pecadores. Porque muchas veces somos como los fariseos que mencionan en el Evangelio de hoy. Que nos creemos superiores a los demás, despreciamos y todo esto. Pero el Señor llama a Leví, un cobrador de impuestos. Los llama. Y así nos elige a ti y a mí. En ese lugar donde estamos, en el trabajo, en el ámbito de estudio, en la familia. Y ahí el Señor nos llama para que le sigamos. El Señor no se complace en la muerte del pecador, sino en que cambie de conducta y viva. Este tiempo de cuaresma nos lo estará recordando el Señor diariamente. Convertirnos. Cambiar de actitud. Nosotros muchas veces queremos ver un mundo mejor, un mundo en que no haya tanta precariedad, no haya sufrimiento. Pero sin el sufrimiento no nos encontramos con Cristo. El Señor nos invita hoy a convertirnos. Aceptar su voluntad. Aceptar todo lo que nos pasa. Este tiempo de cuaresma, si no sufrimos con Él, si no padecemos con Él, no podemos llegar a la resurrección. Tenemos que entrar en el sufrimiento. La cuaresma es un tiempo de noviazgo. Dice el profeta Oseas, te llevaré al desierto y te hablaré el corazón. Para yo poder escuchar la voz de Dios, tengo que entrar en el desierto. En el desierto no hay nada. Ahí tengo que encontrarme con el Señor. Y viendo que el Señor nos llama y nos dice, como dice el Evangelio al final, no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Reconocer nuestro pecado. Reconocer nuestra enfermedad. Reconocer que somos incapaces de amar. Es lo que el Señor quiere hoy de cada uno de nosotros. Pidámosle a Él esa gracia de poder entrar en este tiempo con alegría. Sabiendo que Él nos ama, que Él nos acepta, pecadores, para que entremos en su presencia. Que así sea. Sabiendo que somos pueblo de Dios y que es vela por nuestros intereses, presentémosles con corazón humilde y confiados nuestras oraciones. Por la iglesia, para quien ella celebre con alegría el regreso de lo alejado, la convención de los pecadores, el nacimiento a la fe evangélico, roguemos al Señor. Que rogamos por los pastores, ministros del pueblo de Dios, para que solten a los fieles una vida evangélica, siendo en ellos celosos testigos de la fidelidad de Dios, oremos al Señor. Que rogamos por los países en los que no existe la libertad religiosa, para que en aquellos en los que causa del fundamentalismo se persiga al cristiano. Para que en Él, el amor, la tolerancia y la sana convivencia sean pronto una realidad, oremos al Señor. Que rogamos por ellos. Por lo que se preparan para recibir algún sacramento, para que la intercesión de la Madre María le alcance el don de la fidelidad, la entrega al amor de los desinteresados, oremos al Señor. Que rogamos por Él. Por lo que han muerto repentinamente, para que sean purificados de sus partas, gocen eternamente de Dios, oremos al Señor. Que rogamos por Él. Por nosotros, para que seamos agradecidos por los dones que recibimos, recibimos de Dios, y para que seamos testigos de estas cuaremas, nos convierta un poco más al Evangelio. Oremos al Señor. Que rogamos por Él. Acoge, Padre Santo, todas nuestras súplicas, también aquellas que están en nuestro interior. Concédenos con humildad y sencillez, entrar en este tiempo de desierto, encontrarnos contigo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino, te presentamos ante tu altar. Hoy como hermanos, el pan y el vino, te presentamos fruto del sudor y del esfuerzo del hombre. Se ha transformado en cuerpo y sangre, se ha transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino, te presentamos ante tu altar. Hoy como hermanos, el pan y el vino, te presentamos. Oren hermanos y hermanas, para que este sacrificio, que es mío y también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe en tus manos este sacrificio, para la gloria de su nombre, para nuestro bien y de nuestra santa iglesia. Oremos, recibe el Señor este sacrificio, de reconciliación y de alabanza, y haz que purifique por su eficacia, podamos ofrecerte el afecto de nuestro corazón, como ofrenda agradable a tus ojos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él concedes a tus fieles, anhelar año tras año, con el gozo de habernos purificado los sacramentos pascuales, para que, dedicándonos con mayor entrega a la oración y a la caridad fraterna, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, tronos y dominaciones, con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo es el cielo y la tierra de su gloria. Santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Señor, bendito eres, bendito eres, bendito eres, bendito eres. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito eres, bendito eres, bendito eres. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro alzobispo Francisco Osoria, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, y en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos todos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofendemos. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, compartan un signo de paz. Oh Cordero, Cordero. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya va a estar a la paz. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permita que jamás me aparte de ti. Amén. Tú llegaste a mí ofreciéndome calor Y te respondí, solo soy un pecador Más no te importó, me dijiste ven a mí Yo te enseñaré el camino del amor Me miraste y no sé qué sentir Me llamaste y tus pasos seguí Peregrino, 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 di ¿De dónde vienes? ¿De adónde vas? Sonreíste y comprendí Ahora sé muy bien Porque dices que eres luz También comprendí Que el camino lo eres tú Desde que tú estás Solo hay felicidad Oh Señor Jesús Que tu fuente llenará En tus sueños Yo mis pasos pondré Con tus ojos Nunca ciegas iré Y te alabaré Mi Señor Jesús Mi Salvador Pues contigo Llegó mi luz Llegó mi luz Oremos Te pedimos Señor Te pedimos Señor Que alimentados Con el don de la vida celestial Lo que para nosotros Es un sacramento En la vida presente Se convierta en auxilio De eternidad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Agradecimiento Agradecimiento Al reverendo Padre Antony Francisco Montilla Al diácono Rafael Martínez Al ministerio De música A los técnicos De Televida Que colaboran En esta Eucaristía Nos preparamos Para la bendición Final Inclina en la cabeza Señor Hazte presente Bondadosamente A tu pueblo Que ha participado En los misterios En estos misterios Para que No se vean amenazados Por el peligro alguno Quienes confían En tu protección Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con vosotros Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Permanezca Sobre vosotros Y les acompañe Siempre Amén Con un corazón Humilde Pueden ir en paz Gracias a Dios María Tú Que velas Junto a mí Y ves El fuego De mi inquietud María María Madre Enséñame A vivir Con ritmo Alegre De juventud Ven Señora Nuestra Soledad Ven A nuestro Corazón A tantas Esperanzas Que se han Muerto A nuestro Caminar Sin ilusión Ven Y danos La alegría Que nace De la fe Y del amor Que se han De la fe Te Te Más Amén La alegría